Muchas gracias por estar aquí presentes y hacer de nosotros algo muy bonito. Seguimos avanzando este tema, se llama Contigo Disistir. Ya lo escuchan en las diferentes radios. Radio La Grande, claro que sí. Muchas gracias. Seguimos y se inicia de la siguiente manera. Hoy en noche le te sigo, la otra vez en cuanto al niño, este amor es de verdad, no lo estás en seguridad. Y es cuestión de cobardía, que por ti daré la vida, nunca va a ir a estar en lugar. Y he pasado por amor, y no puedo hacerte dar, y he pasado por un dolor, de mi que será tu amor. Si no digo que te amo, porque tengo el corazón, y fui iluscado por quererte demasiado. Sé que sé que estoy, porque tengo su vida así, mi amor me enamorado, no volverá callado. Solo por el tiempo, siento que mi vida, ni contigo ni sentir. Dios me enamorado, no volverá callado, no volverá callado, no volverá callado. Dios me enamorado, no volverá callado, no volverá callado, no volverá callado. La Hola en MIsta lucha, ni contigo ni seguirá callado, no volverá callado. La Luna bien tranquila, con la påsija. Dijo llácula Al,jar dla practitioner. A por que te amo, que siempre me ganar. Dios me enamorado, porque estoy todos los nos quedan en meaning. Dios me enamorado, como v�PRoyca, mi espírituero. Dios me enamorado, como reza, esbal andeterla. Estamos en la vida ahora. lo que vivo, lo que sexo en la vida. Y es tan solo por amor, que no quiero aceptar Y con saludo, que me puse la luz Si no digo que te amo, porque tengo el corazón Indivocado por querer a tu corazón Y que seas conmigo, porque sigo siendo así Vivo todo enamorado, que no puedo ver al cargar Solo porque espero, que no sigas con él Y no a mi lado, ni conmigo, ni sin ti Y es que tengo el corazón Indivocado por querer a tu corazón Y que seas conmigo, porque sigo siendo así Indivocado por querer a tu corazón Solo porque espero, que no sigas con él Y no a mi lado, no voy Hoy conmigo, ni sin ti Para todos enamorados Así que muchas gracias por su aplauso Nooo 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 Nooo